LORITÉ Y FITÍN BAILAN RUMBA Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo Nos amamos, nos besamos como novios Nos deseamos y hasta a veces sin motivo Y sin razón nos enojamos Somos novios Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos Y recordar de qué color se me cerezos Sin hacer a más comentarios Somos novios Con anillo y todo termina esta rumba Chicos, vamos a conocer qué opinión tienen los jueces de su presentación Moira, vamos a iniciar contigo LORITÉ LORITÉ Tú tienes mucha línea Tienes mucha técnica En cuanto acá De lo que es el jazz Y todo lo demás Pero sí sentí Que le faltó un poquito De la emoción cubana Un poquitito Ojo, espérate un momentito Ustedes son una pareja Que tienen que retarse a sí mismos siempre Y seguir mejorando Ustedes no pueden permitirse cometer errores Y obviamente Hubo error Así que hay que hacer justo Se le aplaude todo el show Todo el sentimiento Porque hubo sentimiento Hubo un buen show Hubo un buen show Pero si hay errores Se señalan Pero por todo lo demás Buen trabajo Sí, es obvio Tu trabajo Que has hecho que está bien Pero si te acuerdas Al principio de las galas Yo dije Aquí empezó el show Con ustedes ¿Se acuerdan? Para mí Ustedes son las parejas Que deberían de subir De tener más avance Y hoy En cuanto a la rumba Me faltó ¿Ok? Los pasos deben de ser más pequeños No tan grandes Y cuando hacen un truco El truco no debe de ser tan difícil Si no se puede hacer Buscar otra opción A ver ¿Y qué tal estuvo la proyección? Ay, David, basta ¿Ya vamos a pelear de nuevo? No, no vamos a pelear Pero él habla y habla y habla Yo no sé cuándo que nos va a demostrar La semana pasada Te dije que querías bailar Y no bailaste Mira Aquí en el Teatro Balboa Está La Hueso Y es la que me está formando el desorden Me estás invitando a bailar entonces No te estoy invitando Te estoy retando Pero déjame hablar con Lorite Déjame hablar con Lorite Déjame hablar con Lorite No, no, pero ya Vino lo que ocasionaron Mi vida La rumba se trata de sensualidad Y se la distes a todo el público Sensual Muy lindo Hubo un error Obviamente Pero a mí lo que me gusta Es que ustedes se meten En papel De cada estilo que bailan Y eso es de aplaudir Bueno chicos Luego de todo lo que ha pasado Vámonos con Aldo Tranquilos Vamos que nos compartan Cómo ellos se sienten Luego de todo lo que han ocasionado Pero antes de continuar Señores Entonces ¿Qué? Vamos a hacer Con esa situación David Focus Que la Hueso que está Haciendo desastres en las gradas Cuéntame ¿Qué va a pasar con eso Que tienen ustedes dos ahí? No se ponen de acuerdo ¿Lo vamos a resolver en la pista o no? Yo bailo Yo bailo Ella me retó Vamos a bailar Sí, pero ¿qué van a bailar? No sé, ahí vamos Ahí ven Bueno, de repente pueden entrar a la web y al Twitter Y comentarnos ¿Qué les gustaría? ¿Cómo vamos a romper esta situación de ustedes dos? A ver ¿Quién es el que sabe? ¿Quién es el que no sabe? A ver, ¿no? Ahora sí ¿Cómo? Quiero ver las puntas de Yilka La próxima vez ¿Quieres ver las puntas de Yilka? ¿Y tú qué quieres verle a él? Pero mucha punta ¿Pero tú qué quieres verle a él? Nada 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 Como diría Moira Rico, rico Compra y vende lo que necesites Sin ningún costo Punto anuncio En tvnclasificados.com Escucha Para Lorité espera su voto Adelante Vamos Es momento de revelar la puntuación Moira Ocho David Ocho Ajá Yilka Y... ¡Nueve! ¡Veinticinco! Veinticinco Y ella puede sumar más Ya saben tvn-2.com Diagonal Dancing Lorité E... LOS Gracias.